Detrás de un producto de uno, siempre hay una sonrisa de satisfacción. Hay equipos trabajando a diario para llegar a los lugares más remotos con todos nuestros productos. Hay empresas nacionales que generan miles de empleos. Hay campesinos que siembran y madrugan para mantener a sus familias. Hay precios bajos todos los días. Hay un país unido por el corazón de uno. De uno. Calidad alta a precios muy bajos.